Fue considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el mejor de su generación. Ha sido catalogado por algunos medios como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial. Polémico, carismático, mediático y grande, Maradona se caracterizó por su cercanía y amistad con importantes políticos de izquierda y nunca ocultó su admiración hacia muchos de ellos ni tampoco a la ideología socialista. Etiquetado como el mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona falleció por muerte súbita a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar. ¿Qué sucedió con su espíritu cuando desencarnó? ¿Genera karma hacer trampa en los juegos deportivos, más específicamente en el fútbol? El gol contra Guéterra fue con la mano. ¿Qué consecuencias espirituales genera ser considerado un dios en la tierra? ¿De dónde viene su carisma? ¿Puede hoy día Maradona hacer milagros? ¿Cuál fue el origen de su drogadicción? ¿Conoció a Pablo Escobar y al Chapo Guzmán? ¿Cuál fue el origen de su afinidad con Fidel Castro? ¿Por qué Maradona apoyó al socialismo? ¿E influyentes de todos los tiempos? Soy Carolinus y en un momento contactaré al espíritu de Diego Armando Maradona. ¿Cuál fue el origen de su espíritu de Diego Armando Maradona? ¿Cuál fue el origen de su espíritu de Diego Armando Maradona? ¿Cuál fue el origen de su espíritu de Diego Armando Maradona? Sí, hola. Quiero... Apenas estoy tratando de... De incorporarme en este cuerpo. En este receptáculo, en este... En este codificador, en este cerebro. Nosotros... Bueno, yo soy un espíritu. Nosotros somos espíritus. Es primera vez... Dentro de mi línea temporal completa... Que tengo la oportunidad de incorporar un receptáculo que tenga este talento. Y fíjense que... Intento intencionar entrar en el... En el pecho del receptáculo, pero no... Es en su cabeza, en su cerebro. Siento que... Siento que intento incorporarme en su cerebro. Y siento que fuese a explotar. Pero aquí estoy... Enviando conceptos... Lleno de mucha alegría. Soy un espíritu que está integrado. Que pudo lograr la integración. A pesar de algunos apegos... De algunos... De algunas pesadumbres engramas de depresión... Que iban conmigo. En mi último rol fui Diego Armando Maradona. Fui un futbolista. Un hombre de servicio. Un hombre... Un hombre cualquiera, común y corriente, pero... Con un gran talento, un gran tarismo, una bendición. Una gran bendición que se me fue dada a mí. Sé que salí... De mi cuerpo en algún momento. Y la incorporación o la integración... Aceptar a mi espíritu... Aceptar a mi ser conceptual fue un poco... Un poco difícil. Un poco difícil porque... Porque hay una cuestión de apegos... De depresiones... Una cuestión de atavismos. Pero yo estaba intentando... Estaba intentando mejorar... Ser mejor... Porque siempre fui el mejor. Siempre quise ser el mejor. Y fui lo suficientemente fuerte... Para aceptar a mi... A mi tetán, a mi espíritu. Ahora... Ahora asumo el rol de Diego... De Diego Armando Maradona... Para... Poder comunicarme... Para poder hacerme sentir... Y eso me llena de mucha alegría... De mucha emoción... Poder asumir un rol anterior... Sin ser un fantasma... Pero sí un espíritu integrado... Pero sí un espíritu integrado... Ya lejos de esos atavismos... Y ciertos apegos... Pero llevando conmigo... Pero llevando conmigo los engramos... Que no tuve la oportunidad... De descargar siendo... Estando encargada... Estando encarnado... Sé que fui querido... Sé que fui amado... Sé que fui admirado... Sé que hice feliz a mi país... En mi último rol... Sé que le di la alegría... De esa copa del mundo... En el 86... Sé que fui... Un ícono... Un ejemplo a seguir en ese aspecto... Sé que... Fui parte de esa historia... Y de ese amor... Y llevé mucha alegría a las personas... Sé que fui querido por muchos gobiernos... Desde el mundo... Sé que fui respetado... Y aún... La figura de mi último rol... Será muy respetada y querida... Por las generaciones que van a venir... Sé que tuve un gran privilegio... Sé que soy un... Un ser conceptual hoy día... Extremadamente privilegiado... Sé que este receptáculo... Carolinus... Tiene muchas... Muchas inquietudes... Él amablemente... Me permite leer sus conceptos... Sus pensamientos... Y voy a aprovechar este canal... Para descargar... Para contestar... Para poder... Aportar un poco más... A la humanidad... Ya desde el punto de vista espiritual... De toda esta inquietud... Tan grande que tenga él... En nombre de tantas personas que... Que están intentando mejorar espiritualmente... Llevé alegría... En la... En mi rol... Físico... En mi deporte... Amado... Ahora quisiera llevar un poco de luz y alegría... En el concepto espiritual... En el camino espiritual... He recogido mucho Dharma... Y... A pesar de ser un ser humano... Con errores... Con virtudes... Tuve la oportunidad... De recoger mucho Dharma... A través de la alegría... A través del gol... De los goles... A través... De devolverle el orgullo a mi pueblo... A mi gente... A quien era mi gente... Como Diego Armando... Mi país... Toda esa alegría... Ese amor por su tierra... Devolverle a mi gente... El amor por su tierra... A través del deporte... Del fútbol... En este caso... Es como... Regalarles amor propio... A las propias personas... Valga la redundancia... Al tu... Devolverle la alegría... A la gente... El amor propio... A enseñarles... A amar a sí mismos... Generas un Dharma... Generas mucho Dharma... Genera... Son actos bondadosos... Es muy difícil... Para los profesionales... De la psicología... Hacer que sus pacientes... Sientan amor propio... O recupir... De mi oficio... Eso es... Generar Dharma... La alegría... A través de la alegría... Este Dharma... Me ayuda en mis próximas encarnaciones... Y lo va a hacer... Porque... Así como los artistas... Como todas estas... Espíritus... Que encarnan... Y le dan alegría... A las otras personas... Les devuelven un poco de paz... De amor... De orgullo incluso... Un poquito de orgullo... No está mal... Todo esa... Todo ese Dharma... Crea una esencia... Lo que llama... La esencia del Dharma... La esencia del bien... Esa esencia se recubre en el Tetán... En el espíritu... Y... Y lleva toda la línea temporal completa... De este Dharma... Y aminora un poco la fuerza engrámica... Los engramas que todos los espíritus tenemos... Entonces... Entonces como que... Como que suaviza los lazos kármicos a futuro... Y vamos a tener la oportunidad... De seguir siendo un espíritu de servicio... En las próximas encarnaciones... Y vamos a seguir siendo importantes para una sociedad... Y vamos a ser felices... Y vamos a ser... A ser grandes... Hombres o mujeres de bien... Dependiendo de lo que encarnemos... Tuve muchos retos durante mi vida... El gran... Punto de quiebre en mi vida fue la Copa Mundial... Esa Copa del año 86... Contra Inglaterra... Sé que hay una inquietud muy fuerte... Entre... Entre quienes me siguen y están en el tema espiritual muy avanzados... Mi gran saludo para ellos... Mi gran abrazo afectuoso... Piensan... O se preguntan... Que haber dado esa alegría a mi pueblo a través de un gol con la mano... Ese gol icónico... Que me llevó... A todo mi país esa alegría de la Copa... Mundial... Los mejores del mundo... Imagínense... Yo haber... Reconocido que... Después de muchos años... E incluso antes... Que ese fue un gol... Con la mano... Y sí fue con la mano... El hambre... Esa hambre de... De darle triunfo a mi país... Me llegó a hacerlo... A costa de lo que sea... Se preguntan algunos... Si eso me genera un karma... Por haber hecho esa trampa... Será que... Que eso me puede pesar en el futuro... O me pesó en mi propia vida... En el futuro después de ese año 86... Durante el transcurso de mi vida... Algunas tristezas que haya tenido... Haya sido consecuencia de un karma generado por ese gol... Con la mano esa trampa... Y la respuesta es muy simple... Ese tipo de cosas... No... Ahora desencarnado... Y no lo pensé tampoco... Ese tipo de cosas no genera realmente karma... Porque... No se le hizo daño a nadie... Es un juego... Realmente... Realmente... Se debió sancionar la trampa... Nosotros los jugadores... En el fútbol... Somos susceptibles a hacer este tipo de cosas... A dar patadas... A meter goles con la mano... A tocar... La pelota con la mano... En momentos en que no es permitido... Que es la mayor parte del juego... Nosotros podemos hacer eso... Obviamente estamos expuestos a una sanción... Pero realmente... Quienes tienen el deber de vigilarse... Es el árbitro... Ellos son los que tienen ese deber... El árbitro... No lo vio... Entonces... Fue válido... El... Eso no genera karma... No se está cometiendo un acto hostil... Contra alguien en particular... Si genera tristezas en el otro equipo... Si genera decepciones... Pero es un juego... Es solo un juego... Ahora... Esta es una respuesta muy general... Indirectamente... Que hayan habido apuestas... Otro tipo de cosas... Ocultas... Ese es el karma de ellos... Si dentro de un juego... De fútbol legítimo... Hay detrás apuestas... Ya sea por el crimen organizado... O por otro tipo de situaciones... Ellos son los que están generando el karma... No yo... Esto es solo un juego... Si por... Mi gol... Por la mano... Se quebraron muchas personas... O alguien le hizo un daño a otro... Por no pagar una apuesta... El que genera el karma... Es quien hizo el daño... Porque eso no está bien... Ese tipo de cosas... No está bien... Cada uno genera su karma... La cadena del karma... Realmente no... No me afecta en ese sentido... Eso es muy importante... Que quiero aclarar... El karma... Es lo más personal... Lo más subjetivo que existe... La evolución espiritual es subjetiva... Eso quiero que se tenga en cuenta... Y que se me escuche en ese sentido... Existe en... Existe... En el universo... Una gran cantidad de planetas... Donde podemos encarnar como seres humanos... Y el ser humano se desarrolla... En diferentes sistemas estelares... No solamente... En el sistema solar... Este conocido... Donde estamos... O donde estuve... Donde estuvo mi parte encarnada... Donde están ustedes... También existen muchos planetas... Con los componentes químicos... Parecidos a la tierra... Se desarrolla el ser humano... La especie humana... Y también por supuesto... Han tenido una historia similar a esta... Y también existen los universos paralelos... Y el fútbol también ha existido... No es exclusivo del planeta tierra... Hay algunas diferencias... Sobre todo en las vías de repetición... En los mundos paralelos... Pero hay algunas diferencias... No en mundos paralelos... Pero en otros planetas... Donde se desarrolla la especie humana... Es una necesidad crear el deporte... Es una necesidad crear el juego... Forma parte de la supervivencia del ser humano... El entretenimiento... Forma parte también de la supervivencia... Si el... Si el ser humano no se entretiene... O no hace deporte... Atenta contra su propia supervivencia... Por eso es... Esencialmente... Inevitable... Que se desarrollen los deportes en otros planetas... Se me ha etiquetado como el mejor jugador de todos los tiempos... Y es algo que me llena de mucha... De mucha alegría... Sé que algunos fanáticos... Crearon aquella iglesia... La iglesia de Maradona... O... O de Mara... Doniana... Y sé que... Que existe una... Una gran fanaticada que... Que me han tomado como si fuese una religión... O una secta... Los seguidores no son pocos... Hay más de 500 mil... Y eso es lo que está pensando este receptáculo... Y también están organizados con su propio libro espiritual... Su propia guía o biblia... Estas personas... Están siendo... O están dramatizando un engrama... Un engrama político-religioso... Es un implante... Es un engrama que... Que se puede dramatizar en cualquier ser humano cuando... Cuando sigue con... Demasiada efervescencia un símbolo... Porque ella era un símbolo... No solamente ha sucedido conmigo... Pero sucedió también con... Shows publicitarios o... O con películas como la guerra de las galaxias... Donde también existe una iglesia... Y antes... Pasó con la figura de Jesús... De Jesucristo... Es decir... Cuando hay un líder... Muy admirado... Eso... Pudiera dramatizar en algunas personas... Un engrama político-religioso... Igual ocurre en el mundo de la política... Yo también dramatice mi propio engrama político-religioso... Con... Con Hugo Chávez... Con Fidel Castro... Dramatizamos engramas todo el tiempo... Y... Eso sucede... Y creamos una admiración que va mucho más allá de la comprensión de algunas personas... Es la dramatización de un engrama... Pero eso se debe a que uno nace con un carisma... Un magnetismo... Más allá del don de gentes... Esa es la misión... Es decir... Toda esa... Toda esa dramatización... O las cualidades que... Tuvo mi rol anterior... Es porque tenía esa misión... Y es una tendencia que viene a otras vidas... Es como que se desarrolla... Y también existe el tema de las circunstancias... Las circunstancias... Las circunstancias a veces conspiran... Para que seamos exitosos... ¿En qué me afecta que... Que haya una iglesia... Con tantos seguidores en mi nombre... Y que se dramatice en esos engramas? Pues cada persona debe hacerse cargo de su propio engrama... No soy yo... Yo trabajo... Sobrevivo... Mando un mensaje... Un mensaje... De inspiración... A alejar a los chicos de las drogas... Que se vayan por el deporte... Devolverle el amor propio a las personas... Esa era mi misión... Recuperar el orgullo... El amor por el propio país... Es la demisión de los deportistas... A través del fútbol... Eso es muy importante... Entonces... Creer... Equivocadamente... Que uno es un dios... Por algunas personas... Es simplemente... Es simplemente la dramatización engramica... Es verdad que uno... En su... En su ego... Es verdad que uno en su ego a veces... A veces... Se estimula mucho esta condición... Esta condición... Y como que uno crece en el ego... Como que uno crece en el ego y... Y a veces como uno es un ser humano... Entonces... Como que disfruta de estas cosas... Pero ya desde el punto de vista espiritual... Uno... Uno ya... Simplemente... Aminora este tipo de situaciones... Si mis fans... Por ejemplo... Aquellas personas que me ven como un dios... Me rezaran... Me hacían peticiones... Así como hacen las otras religiones... Como los musulmanes... Los católicos... O los judíos... Si me pidieran un milagro... Si trabajan... Con bastante fe... Entonces... El milagro se les podría dar... Porque entonces... No es que estén trabajando conmigo realmente... No es que yo sea un dios realmente... Lo que sucede es que están canalizando una esencia de fe... Una esencia de fe muy fuerte... Que trabaja con la ley de la atracción... Y se hace el milagro... Es la misma persona que me digniza a través de su propia fuerza de fe... De su esencia de fe... E incluso... Trabaja un poco con su propio talento para me dignizar... Y eso es lo que sucede... Eso es lo que sucede... A pesar de que... Mi vida personal... Se vio envuelto en... Drogas... Tema de la adicción... Del topping... Todo ese tipo de cosas... Fui visto como un dios... Porque... Quienes nos admiran de esa manera... Nos perdonan este tipo de situaciones... Ahora... Mi... Mi problema en el pasado de la drogadicción... Fue la dramatización de un engrama de drogadicción... Un engrama prenatal... Un prenatal... Más que todo... Un engrama prenatal... Que tuvo la oportunidad de dramatizarse en esa vida... Debido a las circunstancias y a... A una gran cantidad de situaciones que me llevaron hasta allá... Las incógnitas... Que existen... Los mitos que existen a través de mí... De que estuve envuelto en situaciones incómodas... En que fui amigo de narcotraficantes... De Pablo Escobar... Del Chapo Guzmán... De este tipo de capos... Yo... Niego esto tajantemente... Nunca conocí a Pablo Escobar... Nunca conocí al Chapo Guzmán... Mi rol no tuvo que ver con estas situaciones... Yo no estaba en eso... Yo no estaba en eso... Yo... Con los personajes mediáticos que admiré... O que conocí... Es simplemente una cuestión de afinidad... Así de sencillo... Por ejemplo... Fidel Castro... Fidel Castro era... Había un tema de fondo... ¿No? Un tema de fondo que tiene que ver... Más que todo en el tema espiritual... Éramos... Somos almas gemelas en vibración... Estamos vibrando en una sintonía muy parecida... Y... 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 Y el romanticismo de la política... A veces... A mí también se me dramatizaron estos engramos políticos religiosos... Y la idealización... Y a eso se le suma la vibración espiritual... Me hizo acercarme a él... Y mi parte encarnaba... Me dignizaba... Y lo veía como un padre... Y de hecho... Él fue un padre mío en una vida anterior... Un padre mío en una vida anterior... En Grecia... En el siglo III antes de Cristo... Donde fue mi padre... Ya... Yo ahí era deportista... Y... Y de hecho... Me ayudó... Y me... Y me formó... En ese... En esa situación del deporte... Y él era un funcionario público... Ya él era un funcionario público... En la antigua Grecia... Entonces... Hay una historia conceptual allí... Con Fidel... Y esa admiración que tuve con él... Es resultado de esa tendencia... Y de esa afinidad... Esa afinidad de alma... De Tetán... Que aún... Ha permanecido con él... Con esta figura... Con este espíritu... Por eso... Por eso también... Admiré... Todo lo que representaba... Y estaba rodeado en la figura de Fidel... Incluso el Che Guevara... Con el Che Guevara... No hay realmente... Una historia conceptual importante... Pero es un sentimiento prestado... ¿No? Lo que él representaba... Es decir... La figura... De Fidel... Del Che Guevara... De Nicolás Maduro... De... De Hugo Chávez... Eh... Más que todo... Lo que hacía era... Eh... Eh... Catalizadores... Que me llevan a dramatizar... Ese engrama político-religioso... Que se me dramatizó... Y porque yo era un espíritu de servicio... Que quería ayudar a la gente... Y ellos representan... O representaban... En su momento... Lo que yo creía... Que era lo mejor para la gente... La igualdad social... Las mejores oportunidades de educación... De... El... El estímulo del deporte... Que ellos hacían... Cómo estimulaban el deporte... La igualdad... La... Esa idealización... Me hizo que se dramatizara... Este engrama político-religioso... Ahora... Muchos ven... A Venezuela... Destruida... O a Cuba destruida... Porque el sistema no funciona... Pero es que el engrama... El engrama consiste en eso... El engrama es una aberración... ¿No? El engrama no tiene lógica... El engrama no tiene... Ni pies ni cabeza... Para mí lo importante de fondo... Era el mensaje de igualdad... El mensaje... De que todos tuvieran educación... De que todos tuvieran salud... De que todos tuvieran... Un techo donde dormir... Por Dios... Ese tipo de cosas... Ese tipo de situaciones... Ese era el fondo... Esa es la ideología... Esa es la... Dramatización de fondo del engrama... Pero la forma... La forma del engrama es ilógica... La forma del engrama no tiene... No tiene un patrón sistemático lógico... Entonces... Eso es irrelevante para el engrama... Entonces... Por eso mi rol apoyaba... Por eso mi rol... Mi rol estaba tan... 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 Tan identificado... Y a eso se le suma... Por supuesto... El engrama... A eso se le suma... Por supuesto... La unidad conceptual... A eso se le suma... Por supuesto... Las afinidades... El interés... El interés que mi parte encarnada... Tuvo con la política... Es precisamente... Por ese don de servicio... Y ese espíritu de servicio... Que fui yo... ¿Cómo se manifiesta... Las situaciones de servicio... A través del deporte... De la política... Y una gran cantidad de situaciones... Por eso... También... Apoyé a todos estos movimientos de izquierda... Pero más que todo... Era la dramatización engrámica... Por eso apoyé el socialismo... Por eso apoyé a todos estos presidentes... Y era un apoyo de palabra... ¿No? Era un apoyo... De alma... Era un apoyo... Era un apoyo genuino... Un apoyo desinteresado... Porque yo realmente... Los políticos tienen mucha fama... De ladrones... Y este tipo de cosas... Pero... Pero yo no era un ladrón... Yo... Yo... Yo tenía mi propia... Mis propias cosas... Yo apoyaba... Una... Una... Una ideología... Yo apoyaba una ideología... Legítima... Legítima... De manera legítima... Sin ningún interés... Sin ninguna línea oculta... Entonces... Ahora... Si la inquietud de algunas personas... Es saber si yo fui algún político... A propósito de mi... De mi esencia de servicio... La respuesta es no... La respuesta es no... No... No estuve en el tema político... En ese sentido... Ni tampoco me interesó... Involucrarme en el entrenaje político... Como Diego Armando... Yo dije... Cuando... Cuando... Cuando vivía... Cuando vivía... Decía... Que si volvía a nacer... Quería ser otra vez... Mi rol anterior... Diego Armando Maradona... Por toda la alegría... Que leía a las personas... Por todo esa... Por todo ese dharma... Que pude recoger... Pero yo creo que no... Yo creo que... Quiero seguir sirviendo... Quiero tener la oportunidad... De descargar... Mis propios engramas... Y... Eso va a ser en otra vida... En una próxima vida... Quisiera poder servir... De otra manera a la gente... Quisiera poder seguir... Ayudando a las personas... Quisiera poder seguir... Siendo un referente... Para la historia... De la humanidad... No importa en qué sociedad... No importa en qué planeta... Eso para mí es importante... Y eso... Será lo más relevante... Y lo más hermoso... A quienes me escuchan... Quiero decirles que... Que gracias por todo ese apoyo... Gracias... A Carolinos... Poderme la oportunidad... De entrar en su cuerpo... En este receptáculo... Y poder... Dar... Estas palabras... Estas palabras... Desinteresadas... Estas palabras de amor... Para quienes creen... En este mundo espiritual... En este sentido... Conceptual... Y quiero decirles... Que los amo mucho... Los amo mucho... Somos parte de un gran vínculo de amor... Un gran... Un gran vínculo de amor... Que no... Nada lo va a deshacer... Ni el mal... Ni el bien... Deshacen el amor... El amor permanece... El amor sobrevive... A los polos opuestos... El amor sobrevive... A lo positivo... Y a lo negativo... Y siempre está allí... Por encima de ellos... Y el amor... Es lo que nos impulsa... A la supervivencia... Muchas gracias... Siento así... Me retiro... Adiós... 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 Adiós...